Como cada año, la Fundación Collado Gutiérrez realizó este jueves 4 de junio, Día de Corpucristi, la entrega de regalos para todas las madres de Constanza y zonas aledañas. Más de 500 madres resultaron beneficiadas con los regalos y presentes de la Fundación Collado Gutiérrez. Los directivos de la Fundación, Rafael Augusto Collado y María Felisa Gutiérrez de Collado, encabezaron esta maravillosa y concurrida actividad que contó con la presencia de Pedro Lamarche, alcalde de La Sabina y candidato alcalde por Movimiento Unido por Constanza y miembros de la Fundación Collado Gutiérrez. En la parte artística, valores de Constanza estuvieron cantando para todas las madres. La señora María Felisa Gutiérrez de Collado agradeció el apoyo de muchas instituciones que siempre colaboran con esta hermosa obra de amor. Fundación Collado Gutiérrez, al servicio de los más pobres, celebrando en grande el Día de las Madres. La señora María Felisa Gutiérrez, al servicio de los más pobres, a veces ciega la lluvia como la de hielo, para limpiar las heridas, a veces solo una goma puede curar las heridas. La señora María Felisa moralityale que solamente es una humanidad y la lluvia como la de hielo, su vida es una humanidad y la lluvia como la de hielo, Gracias.